La Alemania nazi era fuerte y confiada. Hitler anexó Austria y se apoderó de una parte de Checoslovaquia. Múnich. Era un festival para conmemorar la cultura alemana. Fue filmado por un cámara aficionado y presenciado por una chica de 18 años, Josefa Hammann. Siempre hace un día claro y bonito en ocasiones como esta. La gente lo llama el buen tiempo de Hitler. Es increíble cómo brillaba la ciudad. La ciudad.